Gracias. La Iglesia, la Orden de Agustinos Recoletos, se viste con un traje de gala y de triunfo, pues la fidelidad del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos. En este lugar pintoresco, cercano a Granada, rodeado de montañas, huertos y vides, acariciado por el frescor de las cumbres de Sierra Nevada y bendecido por el calor de sus gentes. Hoy toda la tierra te bendice, Señor, por estos cien años del convento de Monachil. Sus hijos, que por aquí moraron, te alaban, bendicen y cantan. Místicos y acetas, mártires y doctores, misioneros emprendedores, sencillos hermanos de obediencia. Todos ellos un día la santidad aquí buscaron y al amparo de la Madre la encontraron desde su plena confianza en ella. Convento con las puertas abiertas para todo aquel que a Dios busca y encuentra. Manantial de oración y alabanza, roca de fe para nuestro barrio. Con ánimo jubiloso queremos comenzar este centenario del convento de Monachil, uno de los primeros hijos de la restaurada provincia de Santo Tomás de Villanueva. escenario Madre del Dios Concejo, Como en aquel 26 de septiembre de hace cien años, venimos a pediros permiso, Señora, para celebrar este jubileo centenario. Vos, Señora, habéis bendecido a tantos hijos de esta querida provincia de Santo Tomás de Villanueva. Habéis escuchado las súplicas de tantos días que por aquí han pasado. Habéis alimado y alimado y alimado de los profundos momentos durarán. Habéis escuchado las lágrimas de día y de noche de aquellos que tardían para el día que empezamos a evangelizar. Hoy, Señora, en este año jubilar, os pedimos permiso para que volváis a abrir las puertas de este santo convento a estos frailes que con un corazón agradecido quieren celebrar este primer centenario. Alcanzad a nuestro Hijo el santo propósito de nuestra forma de vivir, la santidad de vida, y bendecid a todos los cielos que os suplican y aclaran abrir la puerta de nuestro corazón. Hijo de Sino, Amén. 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 Piedad, Cristo, piedad, piedad La madre de Jesús le dijo, solo es que él Podríamos decir que es el corazón de la provincia Y nuestro corazón es al cielo Espíritu Santo, para hacerla digna, madre y asociada al Redentor Reclamó con alegría y gran misericordia y se adhirió Piedad, Cristo, piedad Piedad, Cristo, piedad Y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros Amén 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 Amén